Cordial saludo, bienvenidos a nuestro programa Haciendo la Diferencia, un espacio donde podrás conocer con detalle los proyectos y todo lo relacionado con la Alcaldía Municipal, en cabeza del primer mandatario de los doradenses, Erwin Arias Betancourt, Haciendo la Diferencia. El alcalde de La Dorada, Erwin Arias Betancourt, participó de la reunión del PAI La Miel, en la que están vinculados igualmente entes como el Programa de Desarrollo para la Paz y Corpo Caldas. Durante el encuentro, el mandatario de los doradenses ratificó su compromiso con el tema ambiental y ofreció el respaldo a los procesos adelantados desde el PAI, en la ribera del Río La Miel, en beneficio de la comunidad de este sector. Nos reunimos en el PAI, Río La Miel, y hemos podido concertar las prioridades que tiene la comunidad. Actores como Isagen, como el PDP, como la Alcaldía Municipal, como el SENA, estamos articulando los esfuerzos para poder, de esas evaluaciones, de lo que ha priorizado la comunidad, poder ejecutar. Temas precisamente de arreglos a las vías, temas de reubicación de algunas viviendas, temas de apoyo a proyectos productivos, el tema de agua potable para las veredas es fundamental y es nuestra prioridad y este gobierno se enfoca en eso. Ya vamos avanzando, hemos gestionado unos recursos y muy pronto vamos a estar ejecutando las obras para garantizar agua potable a las veredas. Así mismo como entrar a revisar ya el tema del saneamiento básico, el tratamiento de las aguas residuales para no contaminar nuestros ríos. Muy importante, apoyo total al PAI La Miel y a todos los PAI que se están ejecutando en nuestro municipio. Con un gobierno de inclusión ciudadana. Cuida al medio ambiente, salva a tu planeta, reducir, reutilizar y reciclar. Adoptar esta sencilla ley es dar un gran paso para cuidar el planeta. Solo el 3% del agua del mundo es potable. Usa lo justo y necesario para tu vida cotidiana. Si desconectas los aparatos eléctricos que usas, puedes ahorrar hasta el 75% de la electricidad que gasta tu casa. Planta un árbol, ayudarás a preservar el medio ambiente y podrás aumentar el valor de la propiedad. Camina o anda en bicicleta cuando puedas, porque es mejor para el medio ambiente y para la salud. División de Medio Ambiente, Alcaldía de La Dorada, haciendo la diferencia. Escucha de lunes a viernes, de 7 a 7.30 de la mañana, su programa informativo, Haciendo la Diferencia. Un espacio con línea directa a la comunidad, de lunes a viernes, de 7 a 7.30 de la mañana. De manera unificada, el Comité Intergremial de La Dorada señaló que se solicitará una cita con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para plantearle la situación relacionada con el proyecto del segundo puente entre La Dorada y Puerto Salgar. El alcalde Erwin Arias Betancur manifestó que la prioridad que se planteará será la adecuación del puente actual entre las dos poblaciones. Asimismo, le dará a conocer la preocupación de la comunidad con el tema de la ubicación de un peaje entre La Dorada y Guarinocito. Avanza nuestra lucha por defender el municipio de La Dorada con respecto a los proyectos que está planteando el Ministerio de Transportes frente a las concesiones viales en este tema Girardó, Puerto Salgar, La Dorada, Onda. Defendemos a La Dorada. Ya tenemos conclusiones. El primer requerimiento en una carta que le hicimos al señor presidente es que nos arreglen urgente el puente actual que está ubicado entre Puerto Salgar y La Dorada. Enviamos un SOS al gobierno nacional y le exigimos una cita al señor presidente, acompañado de la ministra, del director de Invías y el director de la ANI, para que los señores congresistas que nos han venido apoyando nos podamos sentar en una mesa a concertar de dónde saldrán los recursos para ampliar ese presupuesto y ejecutarlo en el puente actual. Asimismo, nos oponemos rotundamente a un peaje entre Onda y La Dorada y la construcción de un puente si no se hacen algunas propuestas precisamente que beneficien a la ciudad. No podemos permitir que La Dorada quede bloqueada y que le pase el desarrollo por un lado y no alcancemos a aprovecharla. De igual forma, se le expondrá los beneficios en materia de multimodalidad que acarreará la construcción de un puente aguas abajo de la actual. Para la obtención de dicha cita, se espera contar con el apoyo de los congresistas que han apoyado esta iniciativa de La Dorada y Caldas.